Perseguiré tu siluete entre la bruma Cuando la noche me haga estiritar Cuando fugaces meteoritos estallen en el alba Y los mundos estremezcan conmigo Perseguiré tu silueta, el rastro y el aroma de tu piel Al llamarte en las tinieblas veo tu rostro moviéndose agitado sobre el mar Tus manos son lianas que se agitan Ante la fuerza de este vendaval Y el árbol de tu libido germina Y tus frutos son dadivas de amor Este huracán es mi deseo irrefrenable Esta loca ansiedad habla de tenerte Desnuda, rendida y excitada Sobre la virgen arena negra de mi playa Y viendo mi nombre enardecida Mientras mis olas encuentran tu caverna Y estalla mi espuma conmigo Y estalla mi espuma conmigo Conmigo Y viendo mi nombre entre alaridos Mientras cabalgo carne adentro en tu clave Ronca el jaguar de mi selva estrepitosa El agua baja desde el pico del volcán Mientras mi boca devora tus caderas Y mi espada copiosa sangra por tus uñas Perseguiré tu cuerpo seductor Perseguiré tu cadencia entre los bosques Agitando mi melena mientras grito Tu nombre amado Tu nombre amado que sacude las montañas Gritamos juntos al vencer este deseo Gritamos juntos en delirio liberado Ya no habrá límites ni excusas Esta vez de mí no escapará Te fijaré con el espino de la rosa Te quemaré con los fuegos de mis labios Te ataré a mi lecho y a mis manos Sobre mi potro blanco volará Al lomo de pasión eternamente 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 Cuando la noche me haga tiritar Cuando fugaces meteoritos Estallen en el alba Y los mundos estremezcan conmigo Perseguiré tu silueta Perseguiré tu silueta El rastro y el aroma de tu piel Este huracán es mi deseo irrefrenable Esta loca ansiedad la de tenerte Desnuda, rendida y excitada Sobre la virgen arena negra de mi playa Primiendo mi nombre en ardecida Mientras mis olas encuentran tu caverna Y estalla mi espuma conmigo Conmigo Gracias.